¿Qué viene? Pero ya dijiste uno. Vamos a estar... Ya dijiste uno. No pasa la mitad de cancha. Pobre Ginasio Jucuy hoy. ¿Qué resulta? Pobre. No, ni resultado, no importa. Medio a cero. No importa. Pero no tiene manera de ganar. Escuchá, le puso al Ayman, al cuarto, al pito. Le puso todo por la duda. Podés decir que Ginasio Jucuy no tiene ninguna chance. No tiene chance. Todos esos están en la misma línea. Pero, pobre, el Cachito Gial es el técnico. Menos mal que no está en la cuerda floja. Porque si no Cachito se tiene que agarrar la valija directamente de Jucuy. Viaja ahí y después se va a su casa, Rosario. ¿Cacho lo sabe esto? Vos decís que vas... Lo saben, pero los técnicos no pueden hablar. Atlético, jueves... No lo ve nadie, ni los familiares van al partido. Otro gimnasio Jucuy puesto el partido de 8 de la noche. Vos decís que el horario y el día fue a propósito. Y que Ginasio Jucuy no tiene chance de ganar. No tengas dudas. No tengas dudas. Perdón, estoy pensando ahora. Van a tener que cambiar todo. Van a tener que cambiar para Jucuy ahora. Está metido... Ahí me pongo el lado de Ricardo. Está metido el horario entre el clásico de River Racing y el clásico de Independiente Boca. ¿Quién lo va a ver?